y se me acabo mi toque banda no me morí a llena ya me morí a llena carna ya le si yo te mando el bebé yo se ve acá con el piche pa es video ok ah pues ahí está estamos fumando aquí con el teléfono de un seguidor de Grifolandia 420 ya me llené mi memoria miren estamos aquí todos organizados en la marcha ya llegamos al reloj chino que tenemos aquí donde nos vamos a tomar una foto venimos todos venimos todos aquí organizados por la legalización 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 todos venimos por la legalización de la marihuana para Grifolandia 420 y para los suscriptores del youtube Jairo Cortés para todos los suscriptores la información real sobre la legalización de la marihuana ya llegamos aquí al reloj chino aquí lo tenemos arriba al reloj chino venimos con el boletornitos tenemos a consuelo a mi boletornita consuelo ahora si no como no consuelo unidos jamás serán sentidos aquí tenemos a nuestra linda que trae unos lentes igual a los míos la nueva moda bueno aquí estamos en el reloj chino aquí nos vamos a tomar la foto como nos estamos manifestando por la legalización y despenalización de la marihuana porque somos todos grifos unidos grifos conscientes con un movimiento influyente viento ahí está por favor las fotos las vamos a tomar desde acá de allá para acá ok vamos a tomarnos las fotos de allá para acá cual que quieren aquí tenemos a nuestra amiga Mayuri acá irá allá pegate de acá mira aquí les vamos a tomar fotos perdóname la foto de esa así ahí está Mayuri nos estamos organizando para tomarnos la foto atrás del senado Mayuri aquí en el reloj chino entonces aquí estamos manifestándonos por la legalización y despenalización de la marihuana que en realidad les digo yo que la marihuana es una buena opción como medicina medicinal para los enfermos de cárcel enfermos terminales enfermos que tienen epilepsia y muchas enfermedades entonces aquí es el movimiento de marihuana liberación nos encontramos acá con nuestra amiga Mayuri que también está aquí siempre presente salud a la banda marihuana liberación rifa ahí está marihuana ahí está el conecte tenemos al conecte aquí atrás tenemos a motita arellano la chica de marihuana liberación la chica de marihuana liberación Mayuri está en vivo bueno estamos aquí en la marcha con la despenalización estamos en vivo con nuestra amiga este motita arellano que pasó que nos dicen disculpen saludos felipe dice césar que bueno todos unidos juntos eso es bandita eso va a durar hasta las 8 de la noche bandita la próxima marcha va a ser el 4 de mayo en el monumento a la revolución bandita la marcha grande donde van a marchar más de 10 mil grifos ah bueno continuamos acá bandita este estamos aquí en el reloj chino donde nos vamos a tomar la foto donde están todos aquí la bandita grifa manifestándose todos organizados todos dándonos un toque todo es permitido nos ponemos a dar un toque pues ya no hay pedo entonces tenemos a la policía tenemos a los reporteros tenemos a nuestra amiga Clau acá activista por los derechos de las mujeres a todos tenemos al negroide wii que acaba de llegar el no es el ministerial eh la gaceta cultural de canádica de marihuana de liberación señor alfonso de liberación marihuana quiero compartirles algo a los sí primero que los compañeros de las mantras vayanse para allá que tienen una foto donde nos van a tomar la foto estamos frente a la secretaria de gobernación ahí está bandita para toda la banda de youtube a ver a ver no 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 a ver acá nos va a organizar este alfonso que nos va a realizar porque quiere que salgamos con la foto detrás de gobernación que la tenemos acá atrás estamos aquí organizando la banda de gobernación ya ven ahí está en gobernación entonces nos vamos a tomar la foto acá andan buscando andan buscando andan buscando andan buscando el mejor ángulo polonía nos vamos a darles un toque no mientras nos dicen a dónde nos vamos acá estamos con nuestra amiga este acá donde vamos a tomar es acá ese es el edificio de gobernación hija esta es gobernación aquí trabaja la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero que nos prometió marihuana legal ahí está eh la que nos prometió marihuana legal este la señora Cordero Olga Sánchez Cordero mandita eh aquí es gobernación por eso estamos aquí todos organizados mandita eh miren 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 acá está el racista también documentando la marcha documentando toda la marcha y acá estamos dos que van a empezar de allá para acá ya llegó el negra de güiii chino maldita vamos a Jairo no es la policía es el negra de güii de Grifolandia 420 me la cumplió dijo que venía y aquí está quieres mandarle un saludo a alguien especial saludos a la banda de Grifolandia 420 aquí estamos con el don Jairo acá ahí está bandita de YouTube chino con Amén chino me la les les les